¡Que se anden las ruedas, chino! ¡Todo mundo arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡La banda de Momospa! ¡Ya nos acompaña! ¡Ya llegó el morito Zabaleta! ¡Latino TV! ¡Para yo que hice la organización de CB! ¡Los primos Matías! ¡Cocoyotla! ¡Talicando Nueva York! ¡Ya llegó la hermosa flaquita Zacatel con la pequeña Jackson! ¡Ándale papá! ¡El Nemo! ¡Move la pasapia! ¡Para el necismo a Bospa! ¡Para el que no lo matizo bebé! ¡La maldita Juárez! ¡Ya nos acompaña su primera bola pequeña Fernanda! ¡Al dedo Santiago Miki Nueva! ¡La traje una banda porque no la pude hacer! ¡Pero traje toda mi banda para que la puedas conocer! ¡Ya llegaron tus aigados! ¡El Pablo! ¡El Ricky! ¡El Pablo Junior! ¡Te tocó el Mickey! ¡La bola Zabaleta Coyotla! ¡Chepe para siempre! ¡Hoy no más! ¡Ya llegó la Coneja Castillo! ¡Allí a Nueva York! ¡Ya sea con nosotros! ¡Siempre presente! ¡Todo el barrio de Jesús! ¡Londelpa Cholula! ¡Ya llegó el famoso! ¡Sasasá! ¡Piolín! ¡El Miramore Cholula! ¡Para el Buque! ¡El Nal y Cholula! ¡Para Carmen! ¡Edi! ¡Edi! ¡Ya llegó la famosa China! ¡Ya sacó pirata! ¡Eh! 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 ¡Así baila mi chino! ¡Que baila chino! ¡Paya! ¡Paca! ¡Paya! ¡Paca! ¡Ya nos acompaña mi Juancho y su amor Mariela! ¡Para sus pequeñas! ¡Emily Mariel! ¡Todos los chamacos del Madroso de la Lupita Hidalgo! ¡Ya llegamos! ¡Todos los chamacos del Madroso! ¡Cuadalupe Hidalgo! ¡El famoso Juancho y su amor Mariela! ¡Y sus dos pequeñas! ¡Mariel! ¡Emily! ¡Ya sea con nosotros! ¡El Beto! ¡Y su amor Edith! ¡Rosa María! ¡El Javi! ¡Desde Jalapa! ¡Pipi! ¡La pequeña Camila! ¡Para Chabelita! ¡Vaya! ¡Vaca! ¡Vaya! ¡Vaca! ¡República Sonidera TV! ¡Ya nos acompaña! ¡Todo el barrio británico! ¡Para mi carnal el curso francesa y reflexión! ¡El bocho! ¡De la Romero Vargas! ¡Uh! ¡Toda la Romero Vargas! ¡Todos los mapuelas de la libertad! ¡La mano se arriba! ¡Todos los de la libertad! ¡Malos arriba! ¡Eh! 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 ¡Ya nos acompaña la banda de Nico Pródigo! ¡El Padrino Pasteles! ¡Paya! ¡Paca! ¡Desde Sila, Guanajuato hasta Cholula! ¡El famoso Takubayo! ¡Todos los superpandanes! ¡Siempre pirata! ¡Ya llegó el maldito enanito! ¡Cacalote fe! ¡Para Hueso! ¡Hueroski TV! ¡Grábale Pepe! ¡Grábale papacito! ¡Uh! ¡Para mi sobrino Javier Hernández! ¡Venganse pa' acá que lo quieren conocer a pirata! ¡El día 17 nos vemos en Jalete Cumbia! ¡La señora Carmen! ¡Chepe Pirata! ¡Muchas gracias! ¡Para Chupitas! ¡Para Chupitas! ¡Toda la guaparera la minera! ¡La pequeña elite! ¡El Malintirena! ¡Este ritmo de Hugo! ¡M! ¡Todo el tiempo! ¡La Mineros! La señora Carmen Nueves Plus Mano arriba Ya se va bailando la cholondrina Que baile Camila ¿Dónde anda Camila? Eh, 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 eh Ya se va bailando mi puma Ya se va bailando el puma Para Rubén y Mari Todos los malditos cipis Un saludo para el medio metro de Puebla Atentamente a su hermano Alvin ¿Dónde anda el medio metro? Para Carlos Salazar de Nueva York Ándale, Marillones El hijo pródigo Ya nos acompaña Nayek El Christian para Micheladas Ándale, Coco Para Dani Luis Para Azulbo Ya nos acompaña Juliana para el Rorro Para Incomendables de la Romero Vargas Para el Rolas El jueves de una loca lucha Presos manantiales Eh, 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 eh Grábale Pepe Grábale papá Uh A Muñoz Son hermanos Uh Ya llegamos Para el Super Manuel El pan de quesito El chino El Rolas Juma Teteca El Chagui Para Iván y Chal El Capuchino De Jogo Cinco El güero El arromero Vargas Taca 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 Todo mundo arriba Toda la banda del Momos Das La mano arriba Eh, 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 eh Eh, eh, eh Ya llegó la gente El sonido callejero Vamos a bailarla Y todas las banderas Cumiameras Soniteras Caguameras Que la baila Que la goza Y en Momos La destroza Doble S, doble S Ya llegó el rubio, ya llegó el rubio Ya llegó el chino pirandero Vamos a bailarla Grábale Muñoz Grábale papacito Ya llegó Fabiana Pico con Kiki Chibi Manía El Beto de Momotsuba 100% sonidero Ya llegó sonido el padrecito Oiga sonido pirata Paralita de Samanta Héctor de Alza Nueva York Que son pirateros de corazón Hermosa amarrillones Siempre con el taca, 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 taca Vamos a bailarla Eh, 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 eh Todo el mundo arriba con el taca, 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 taca Ya nos acompaña el Enanito Desde Caca Oluz de Pequet Para los cantitos infernales Alquiladora al cine, para mis heladas el gafi Para niños de corazón, para la abuela Palma Para ricochelas La chiquita Masi Ya llegó el oso de los Budas Ya llegó el oso de los Budas Vamos a bailarla Ya llegamos Ya llegó el riego de la libertad Para pabear al tipo Monquiquis Los reyes Santiaguito El peto del Momozvac Ya llegó el tacubayo Toda la super banda Lex El ocho Luis Lula Si le hago en ajuato Vaya, vaca Vaya, vaca Bebe leche, bocho, bebe leche Ya está bailando Mari Yoli Todos los primos Rodríguez Yudan Momozvac El Junior son del sonidero piratero Ándale Mari Yoli Eh, 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 eh Amarilloni Ya llegó el enanito semidoro con azones infernales en Cacolotepe Ándale, oso Todos los Jesucrugas Todos los Jesucrugas Uh, eh, 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 los Budas Vaya, vaca Vaya, vaca Vaya, vaca Vaya, vaca Vaya, vaca ¡Dónde anda toda la banda! ¡Vamos a bailarla! ¡Fíjale! ¡No traje una banda porque no la pude hacer! ¡No traje mi banda para que la pueda desconocer! ¡Ya llegaron todos los recalcados! ¡Para toda la banda! ¡Para Pablo Ricci! ¡El Pablo Junior! ¡Para el mego! ¡Toda la banda! ¡Para Miki Lova! ¡Ya salgo a nosotros! ¡El de Maripoya! ¡Siempre para el siempre! ¡Siempre con el famoso! ¡Ya llegó la hermosa Nita con tres! ¡Héctor y TV! ¡Para esta porja mis pirateros de corazón! ¡Pasa con el viti! ¡Para Rubén y Mari! ¡Todos los malditos hippies! ¡La República Sonidera TV! ¡El Rey Caguamero! ¡Ay papá! ¡Ya llegó el clorrazin! ¡Los dos desde San Andrés Cholula! ¡Piraca! ¡Vamos a bailarla! ¡Todo el mundo arriba con el taca-taca-taca-taca-taca! ¡Ahí va el paso de la guitarrita! ¡Ahí va el paso de la guitarrita! ¡Eh! 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 ¡A Marilloli! ¡Ya nos acompaña! ¡Para Beni Vero! ¡Para Beni Vero! ¡Unos anti-grisos! ¡Paya! ¡Paca! ¡Paya! ¡Paya! ¡Pasa Barbosa María! ¡Todo los malditos hippies! ¡Paya! 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 ¡Es el más sabroso! ¡El niño samurái! ¡Todo el cariñosito 9-7! ¡Para Carlos Barbosa! ¡Pirata! ¡Mira nomás! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó el enanito! ¡Ese enanito baila! ¡Voy con el sonido palmecito! ¡Caca lo que tengo! ¡Eh, eh, 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 eh ¡La banda de Momoska! ¡Uh! ¡Ya llegamos! ¡Mira nomás! Ya llegaron los francises Marilloli A tu los vatos locos de Saligre Toda mi gente de aquí, Maridardo, Héctor y TV Desde Nueva York ¡100% sonido perata! ¡Pirata! ¡Mira nomás! ¡Ya llegamos! ¡Qué fe con el taca, 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 taca! ¡Ya nos acompaña! ¡Toda la banda que sea con nosotros! ¡Vamos a bailarla! ¡Como sí queremos! ¡Ay, güey! ¡Mira nomás! ¡Pirata! ¡Grabale, Muñoz! ¡Grabale, papacito! ¡Ah, Muñoz! Ya está grabando Pepe Ya llegamos Ya nos acompaña Nada más y nada menos Somos como la Esfuma Estamos arriba Para Pablo Micky Para Pablo Junior Ya nos acompaña Ya llegó el neduco Que baile mi neduco Que baile mi conejo Hasta allá hasta el cielo Pepe con sonido pirata Tíralo más Tíralo más mi Pepe